Gracias Ricardo por hacer los sueños de mi vida. Dale click, dale click, dale click. ¿Qué dice? ¿Cómo están? Señor Ricardo, buenos días. Buenos días, buenos días, ¿cómo anda? Gracias a Dios, muy bien. Ahorita traigo al equipo de filmación aquí conmigo. Si quieres, pasa. Ahí está mi hijo, puedes hablar con él. Claro que sí, vamos a grabar ahí un poquito el proceso. Es más, ahorita estamos grabando esta llamada. Usted está siendo grabado y monitoreado para propósitos de calidad. No, no es cierto. ¿A qué hora llegarías ahí? Yo pienso que llegue unos 25, 26 minutos. Perfecto, está bien arranque para allá, está bien. Cuatro, muchísimas gracias Ricardo por ahí. Le mando un texto cuando haya llegado por ahí. Ándale pues, muchas gracias. Gracias, buen día. Él es Ricardo, tiene un negocio de producción de loncheras o carretas de comida, como le quieras llamar. Pero algo bien, profesionales, bonitas. Me gustaría que nos acompañen para que vean el proyecto en el cual mi hermosa esposa y yo estamos trabajando para traerles a ustedes un pedacito de la historia de las primeras tortas que fueron vendidas en lonchera en la frontera de Tijuana, Baja California, Norte. Aquí es donde hacen toda la manufactura de estos camionetas, de estos negocios. Esta es la de nosotros, ya son las que ahorita las vamos a ir a ver. Buenos días. Gracias amigo por venir. Buenas tardes. 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 Les presento a él, es el que nos hizo el diseño, él nos hizo todo, un ingeniero chingón. ¿Esta es la buena? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me aguanta o no? Sí. Buenas tardes. Sentimientos encontrados. ¿Este es el esqueleto? Sí. Incluso, ahorita ya lo estamos empezando a trabajar. Vamos a empezar a meter los cables con electricidad. Es el panel box. Ok. Levanto los breakers. Ya está marcada. Todo esto le dice donde tengo la corda. Ahora, ¿me podrías más o menos decir dónde va y qué? Para que se den una idea. Tu nombre primero, para que sepan que eres el ingeniero. Jesús. Y aquí hago los planos, los diseños de todas las cadenas. Y acá tenemos a... A Gabriel. 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 Se está yendo. Se está yendo. Oh, sí. Me he quitado acá. Está bien. Mira, ya se quiere ir conmigo, carnal. Bien. Esto es buena señal. Aquí esto es la puerta. Allá desde ese lado va a estar el sink. Un sándwich table de dos puertas. Un prep table. Y después aquí va a ir un refrig grande de dos puertas. Ya de este lado. Aquí de este lado van a ir las dos ventanillas para tomar órdenes. Y para sacar las órdenes. Después un steam table. Dos planchas de 36. Unos quemadores de 4. Otro prep table. Y la freadora al fondo. Todo esto va a ser la campana. Aquí arriba. La campana. Y todo aquí atrás va a ser el shelf. El shelving. Y todo lo que está abajo son muebles para storage y los quiero meter ahí. Muchas gracias. Podemos ir ahí adentro que nos enseñes unas de las que ya están haciendo para que se den otra idea por ahí. Ya. Estas son las llaves de aquí. Sí. Estas son las... Las... Vira morada. Esta es donde conectas el generador. El generador. Aquí va a estar una ploga. Y aquí va a estar un generador. Aquí te vas a conectar a la trailer. También aquí puedes conectar directo a la luz en tu casa. Si yo estoy usando el generador viene en otra extensión y se conecta y pum. Lo puedes conectar a tu casa o al generador. Son 4.500 watts. Y eso levanta todo? Sí, eso levanta todo lo que está aquí. Y el tanque de gas, de cuántos? De gas? Tenemos dos. El parado es más o menos 20 galones. Ajá. Y el que está acostado son de 30 galones. 30 galones. Nosotros agarramos el acostado, ah? El acostado 30 galones. Ágale carnal. Es que vamos a cocinar un chingo carnal. Cuantos años de trayectoria? Yo apenas empecé hace como 3 años. Ahora. Pero... El negocio? Sí. Pero mi suegro ya tiene más tiempo. Oh, es tu suegro? Sí, es mi suegro. Hola, qué tal, buenos días. Buenos días. ¿Su nombre, amigo? Alexis Peña. Alexis Peña, ¿qué hace usted aquí? Aquí estamos fabricando los muebles ahorita. ¿Los muebles? Que son para los tangos. ¿Para adentro? Sí. ¿Usted qué hace aquí, amigo? Gas, electricidad y el plumbing. Él hace todas las líneas de gas y de todo eso. Este es parecido al 5 más chico que igual tenemos. Este es más grande. Ellos pidieron ese sin grande. Sobrecimos saludos de ellos. Este es el window de entrega. Es para tomar órdenes. Una plancha. ¿Y aquí qué va a ir? Aquí va una vaporera de 3 hoyos. Y arriba va a ir una... Un vertical border. Para el pastor. O para el pastor. Sí. Y aquí usamos la plancha y la campana desde allá. Ahora ir a las campanas, carna. ¿Y acá qué tenemos? El refrigerador. El refrigerador. O el refrigerador. El refrigerador. El refrigerador. Sí. El refrigerador. Es todo líquido para los incendios. Esperemos que nunca se puedan cruzar. Y va a ser un sink de esos también así chiquito para las manos. Sí. ¿Aquí se pueden lavar las manos los clientes o no? Los clientes no. Gracias. Solo para los trabajos. Después de que está allá le empiezan a poner el... ¿Cómo se llama? Incluación. Incluación. Pues estamos muy agradecidos, carnal, por mostrarnos cómo sale. De qué lado más caliguana, ¿verdad? De qué lado rosa la truza. No, muchas gracias, carnal. De nada. Espero les guste el video. Si ustedes tienen un sueño, aquí se lo pueden hacer realidad. Muchas gracias, carnal. Checa la descripción del video. Va a estar bueno. Y gracias, Ricardo, por hacer el sueño. Dale. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!